Muy buenas amigos de Zucopelix, mi nombre es Andrés y hoy estamos aquí detrás del mostrador porque quiero hablar sobre cuerdas de guitarra eléctrica. Para los que os vais a comprar cuerdas por primera vez para vuestro instrumento seguramente os habéis topado con un montón de modelos, un montón de números y no tienen ni idea de qué elegir. Pues en el vídeo os voy a ayudar un poco a entender qué quieren decir estos números y por qué hay tantos modelos. Lo primero que hay que entender son los números que vienen en nuestro paquete. En este caso tenemos un paquete de cuerdas de Ario que dice de 10 a 46. Esto quiere decir que la cuerda más delgada del set es de un tamaño de 10, mientras que la más grande es de 46. Y si vemos aquí en el borde tenemos la medida de todas y cada una de las cuerdas de la guitarra. Esto es importante ya que mientras más delgada sea la cuerda, más fácil va a ser de tocar, más fácil va a ser de hacer un bend, las cuerdas van a estar más sueltas, mientras que si nos vamos al lado opuesto y tienen un número mucho mayor, va a ser más difícil hacer todo esto. Realmente la mayoría de las guitarras vienen con un calibre específico que se adecua mejor a ese modelo. Por ejemplo, todas las Fender vienen con un calibre de 0.9 al 42, mientras que otras marcas como Gibson vienen con de 10 a 46. El tema del grosor de las cuerdas es un tema muy personal que dependiendo de lo que a ti te guste, si quieres las cuerdas más sueltas, sientes que están muy duras, es bastante recomendable experimentar con los distintos grosores de cuerdas para ver cuál es más cómoda para ti. Por otro lado, hay grosores de cuerdas que están hechas específicamente para distintos tipos de afinaciones. En género, sobre todo como el metal y el rock muy pesado, se suelen utilizar afinaciones más graves, por lo que necesitas un grosor de cuerda más grueso para tratar de compensar la tensión de las cuerdas. Es decir, si nosotros tenemos una guitarra afinada en mi estándar de cuerda de 10 a 46 y de repente queremos afinar en Do, por ejemplo, si afinamos esa guitarra en Do, las cuerdas van a perder mucha tensión y van a estar muy sueltas. Por lo que entonces es recomendable irse a por un calibre de cuerdas mayor. Adicionalmente a esto, las cuerdas normalmente vienen fabricadas en níquel, que es un material que con el tiempo se va desgastando y se va oxidando. ¿Qué quiere decir? Es recomendable cambiar las cuerdas. Dependiendo de qué tanto te sude la mano y qué tanto toques, pues alrededor entre 1 y 3 meses habría que cambiar las cuerdas. Si tocas mucho y te suda bastante la mano, incluso te haría cambiarlas mensualmente. Otra opción que hay son cuerdas con recubrimientos especiales. Este tipo de cuerdas, como ya mencioné, para las personas que les suda la mano, que se comen bastante rápido las cuerdas y se les desgasta muy rápido, estas cuerdas con recubrimiento ayudan a que las cuerdas duren más. Al oxidarse las cuerdas, las cuerdas se vuelven más difíciles de tocar y pierden brillo, por lo que empiezan a sonar más opaco. Entonces, cuerdas con recubrimiento es una muy buena opción para las personas que gastan las cuerdas y las oxidan muy rápido, de modo que te duran mucho más que un paquete de cuerdas normal. Si es la primera vez que compras un paquete de cuerdas y no estás seguro de qué comprar, siempre puedes venir a preguntarnos, dependiendo del modelo de guitarra que tengas, te vamos a recomendar una cosa o no otra. Lo normal, el punto medio que nosotros siempre recomendamos son cuerdas de 10 a 46, como este paquete de Dario que os acabo de mostrar. Las hay en diferentes marcas, a diferentes precios, porque si no están seguros pueden venir a preguntarnos sin ningún problema. Porque si tienen alguna pregunta, siempre pueden venir a nuestra tienda que nosotros lo respondemos. Y bueno chicos, hasta que llegue el video de hoy, espero que os haya servido. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejárnosla en los comentarios que siempre lo respondemos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima.